hola este vídeo lo hago especialmente para ti que me lo pediste y bueno para todas las personas que les pueda servir y conocer un poco de cómo es el transporte acá por lo menos en la parte de alemania y prácticamente es casi todo igual pero de lo que yo he visto tú tienes acá para tomar tren tienes para tomar bus y tienes para tomar un ferry eso es el medio de transporte que normalmente se usa el avión cuando tú quieres desplazarte de un lugar a otro casi no se usa porque más pierdes tiempo en el aeropuerto entre que bajas y que subes y vas al avión y la espera que tomarte un tren de la central hasta el lugar que tú quieres entonces lo recomendable es tren para las grandes en realidad que tampoco no es muy grande acá no máximo son mil kilómetros si tú te vas al límite con dinamarca y alemania son 200 kilómetros y si te vas de hamburgo al límite con austria son 800 más o menos entonces lo hacen rápido si te vas por ejemplo en un hice es el tren más veloz puede hacerlo en 250 kilómetros por hora es rapidísimo si 300 300 bueno entonces es muy veloz ahora un tren normal dentro de la ciudad normal va a 50 kilómetros por hora ese es lo normal si tú te vas hay diferentes tipos también de tren no a otros pueden ir a 80 si te vas al límite con dinamarca 80 kilómetros eso más o menos el promedio ahora si estás dentro de la ciudad lo normal es tomarte un bus entonces si tú vives en la ciudad te compras una tarjeta que puede ser mensual trimestral anual no el promedio más o menos son 40 euros mensuales pero si tú eres turista te puedes comprar lo que se llama la tag es carter que es una tarjeta para un solo día te cuesta seis euros y con eso puedes viajar en tren puedes viajar en bus y puedes viajar en ferry o sea que está bueno te levantas tempranito te paseas por toda la ciudad solamente por seis euros ahora cuando tú subes a un bus o un tren o un ferry nadie te controla tú puedes subir por la puerta que quieras nadie te controla el ticket pero qué pasa si llega un controlador el controlador simplemente te multa hasta hace poco la multa era 40 euros por no tener el ticket o tu tarjeta o por no haber pagado ahora lo han subido a 60 euros imagínate o sea acaba mucho la confianza porque tú subes al bus por ejemplo con tu tag escarte de un solo día ni te miran ni te lo chequean como te repito puedes subir por la puerta atrás también ahora lo bueno de un bus un tren o un ferry tú puedes entrar si eres inválido con tu silla de ruedas si usa bicicleta con tu bicicleta si tienes niños con coche de niños si tienes gemelos grandote también puedes entrar si eres inválido y tienes tu silla de ruedas y por ahí no es eléctrica y no puede subir el chofer para el bus aprieta un botón y por la parte del costado baja una especie de plataforma y la persona sube a su al lugar porque es más o menos en la mitad del bus de donde se puede poner una silla de ruedas yo las veces que viajado siempre he ido sentada hay calefacción hay aire acondicionado nadie hace bulla nadie habla por teléfono tú no hablas con nadie a veces yo digo parece el mundo de los mudos porque tú subes dejas tu plata el ni siquiera hay contacto a tu no le das la plata en la mano tú dejas la plata un costadito el chofer cobrador aprieta un botón sale un ticket que te vas con ese ticket al destino que tú quieras tú le puedes decir voy a la esquina y te cobre un euro y es un paseo de tres euros pero si viene el controlador y ve que tú te pasaste ese límite muy ahora yo te digo de todas las veces que yo he viajado solamente he visto dos casos de controladores y que les han puesto la multa a las personas entonces acabo como te repito básicamente es la confianza en las personas que todos tienen que pagar y nadie te controla bueno espero que te haya servido es algo más de este país maravilloso donde todo es completamente en orden y espero que alguien lo pueda imitar y seguir este ejemplo ok pero tus comentarios espero que lo compartas y espero que te suscribas y hasta la próxima y como siempre me despido con un au fíjense chiii